¿Me quieren sancionar? ¿O no se quieren sancionar? La verdad que es una vergüenza que en un parlamento en donde debería haber pluralismo y respeto, tolerancia, el que piensa distinto, esto es para sustancia ya el presidente, la casa de brujas que se está dando acá, rinda suelta a nuestro país en este momento. Ahora tiene el parlamento, el pleno tendrá la libertad de decidir, pero yo manifiesto que rechazo categóricamente este tipo de acciones, al que piensa distinto, al que tiene otra ideología, al que tiene actitudes contrarias como corresponde, la constitución garantiza la libre expresión, o me van a penar ahora porque yo pienso de otra manera. No, una vergüenza del presidente, pero sí, el pleno tendrá la última palabra, yo soy respetuoso de lo que se decide legalmente, pero me parece retrotraernos a la dictadura tronista. Así de simple, presidente. Gracias. Efectivamente, el artículo 26 habla de que se garantiza la libre expresión y después habla de la libertad de prensa también. Y lo que se busca con la norma de suspender es el mal desempeño de funciones, y acá no hay mal desempeño de funciones. Si el colega piensa diferente y se expresa diferente y manifiesta su disidencia, eso no implica mal desempeño de funciones. Así que yo creo que le pido al colega Carelli, si no retira, que votemos en contra, porque realmente esto va a ser una cacería de bucas. O sea, vamos a empezar a perseguir a los colegas que piensan diferente. No, presidente. No ha apreciado colegas. Para eso, estamos en este recinto justamente para respetar la libertad de la democracia. Diferente es que sean altos atentatorios contra el Congreso o haya un mal desempeño de funciones. Y no somos nosotros un tribunal, como se dijo, de inquisición y un agarrote de persecución de colegas. Así que, presidente, yo pido buenamente al colega Carelli que retire o que se rechace la moción del colega Carelli. Gracias. Nosotros tenemos que juzgar o no, que si tuvo conducta o no. Sixto Pereira y Carlos Gisola, cuando salieron a la calle, a ventaja que seamos atropellados. Acá la discusión puede ser personal. ¿Cuántas veces yo he discutido? Y he perdido. Pero acá el problema es institucional. El problema acá es nacional. No puede ser que se vayan al Congreso argentino a decirle que esto fue un circo cuando viene y cobra su sueldo y se sienta acá en este momento. Porque si usted y otro se van a Venezuela a decir lo mismo, pero va a venir a sentarse acá y cobrar su sueldo, su dieta. O está con el reglamento o no se está con el reglamento. Si yo estoy con el reglamento, creo en el juicio político y automáticamente es constitucional y si pierdo me callo. Pero no empiezo ahí a hablar a la prensa, a hacer que la nación paraguaya sea negada diplomáticamente, porque me parece que esto es antipatriota en este momento. Y un senador de la nación no puede hacer. Y eso es inconducta, señores. Es inconducta. No es el garrote que dicen ustedes. No hay varias veces que he votado solo, pero jamás he puesto en duda el reglamento y la institucionalidad de este Congreso en 20 años que estoy acá. Y ellos sí han puesto. ¿Por qué? Porque hicieron lo posible para que nos fuéramos toda la calle, para que nos lleven presos, para que siga un gobierno que tuvo un juicio político totalmente constitucional y correcto. Esa es la verdad. Y ahí está la inconducta. Y nosotros tenemos que jugar la inconducta.